de la República Dominicana. Y un hombre, obviamente, transparente y con una actitud frontal y clara en el mundo social de la República Dominicana. Aquí tenemos el placer de conversar ahora con don Charlie Mariotti. Bienvenido. Se estrella, don Charlie. Sí, qué bueno. Don Charlie, ¿cómo está usted? Y ustedes, niños, bien. Estamos bien, gracias a Dios, don Charlie, ¿cómo debe ser? Buenos días. Buenos días, buenos días. Mañaneando aquí. Mire, don Charlie, vamos a empezar de una vez, porque tengo un hombre ocupado. Saluda a la dama. Ah, dama, ¿cómo está usted? Oh, pero ven. No, pero ven. No, pero ven. No, pero ven. Mi amor, pero todo el mundo está conociendo. Pero ven. ¿Te acuerdas que eres tú? Oye. O pero si me hace un camión, ¿me mata? Oye. ¿Qué te voy a decir? Pero mi amor, pero ven acá. Perdónalo, le da, le da. Después que él se hizo de cual, es la mamá a ti. Pero a veces yo lo llamo, lo parqueo, más, no, no soy yo, que me lo he visto. Pues ya sabes que ella es mi hermana. Ah, sí. Pero siempre fue mi hermana. Él no está dando muchas gracias. Es mi hermana, no. No, yo no sabía que eras tú, de verdad. Ah, bueno. No, yo no te vi. La macarilla le da, no lo ayuda. Pero ven acá. Si yo sé que eres tú. Pero por favor, que manda a Paranagüero de ahí, hombre. Ustedes son amigos que se hace mucho. Mi hermana, Selena. Claro. Este, este, este renegó a la mayoría de sus amigos. Este tiene nuevos amigos ahora, de Andacaona. Bueno, lo que pasa es, ya él cobra, ya él cobra cinco. ¿En dólares, pidiendo en dólares? Ahí se me dio él. Eso no lo deja la película. De presupuesto no tienen cinco millones. Wow. Don Charlie, entonces, eh, tengo entendido que, entre otras cosas, usted viene, vuelve a la radio, ¿no? Digo, vuelvo, vuelvo. A los medios de comunicación. Vuelvo como talento, como productor. Porque de la radio, de la radio nunca me fui, realmente. O sea, yo. Cuando usted dice que no se fue de la radio, ¿a qué se refiere? Porque me mantuve como armador, me mantuve como. Propietario, socio, dueño. No, no, propietario. Inversionista. No, no, tampoco. Nada de eso, por suerte. Los ricos de este país son los que más enconden su cuadro. No, no, no. Son suyos. Son su cuadro. Pregúntale, pregúntale al dueño real de esta emisora, que se llama Antonio Espaillat y López. Entre dueños que hablo, oye, qué referencia. ¿Por qué no me dice ahí a un programador que no está llevando el diablo y el equipo? Pregúntale a Cacharra. A Cacharra. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Le pregunto a Dereito Peña. Que yo fui de los creadores, los que conformó ese equipo en el 12. A mí me ofrecieron acciones, un 5 en esa época, y yo dije que no. Ahí está Julio Martínez Poso. Sué poco, pa' usted que sué chére. No, mi amor, pero donde tú lo que pusiste fue más o menos la vocación armadora de conformar un equipo, parte de la producción y te has mantenido cerca de él, un 5 del sol de la mañana dan para los chicles. ¿Qué es un chicle? ¿Y eso qué? Un 5 no da pa' nada. No. ¿Qué es un 5 del sol de la mañana? Dígame. Que te den el 5 de los presupuestos que llevan a la vejecine. Yo pensé que te decía el presidente. Bueno, ¿por qué te rías? Yo pensé. Porque, por ejemplo, ¿qué factura un sol de la mañana? ¿Qué factura ese programa? No, aquí hay programas. ¿Qué factura el mañanero? Ah, no. No, 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 no se puede comparar. Aquí nosotros tenemos que colaborar con Goli. El dueño no oculta. No, Goli. ¿Y a ustedes le pagan con publicidad? No. No, sueldo. Depósito. Depósito. Aquí nosotros somos muy interesados. Es una experiencia. No, depósito. Es de Cacarado para la publicidad. Es un término. Nosotros somos muy interesados. No, pero el sol de la mañana ha sido uno de los grandes éxitos de la radio en términos de la televisión. No, eso no factura 2 millones de pesos. Oye. ¿Más? Mucho más. Claro. Un 5 de 2. ¿Cuánto factura Jochi? No sé, pero Jochi ha sido el programa con más alta facturación. De los programas con más alta facturación en la historia de la radio nacional. Sin lugar a dudas. Sí, sí. Ahora yo vuelvo a la radio al mediodía. Al mediodía. ¿Por? Al mediodía con Mariotti y compañía. Mariotti y compañía. Aparte de mi compañía. Ay, ay, ay. Eso es. Que dura. No por rumba. Dream Team. Rumba 98.5. Ah, pero viene en varios programas. Un Dream Team. Viene el recetario del doctor Guerrero Heredia. Sí. De 10 y media a 12. Oh. Ok. Ahí se intervino usted. Y arranca el rumbo de la mañana. Ajá. Entonces, lo que es el rumbo de la tarde va a pasar a ser el rumbo de la mañana. O sea, ustedes vienen con todo un bloque para comerse el gobierno. No. Es el plan, ¿no? No. Es una pregunta. No. Es para comerse el gobierno. Todos los opositores para marcharle al gobierno. Eso es que usted le viene, ¿no? Y Nieves es opositor. ¿Eh? De todos. De todos. No porque Ricardo Nieves es. Imparcial. Eres imparcial. ¡Fafa! Guerrero Heredia es opositor. Es imparcial. No, Guerrero, no. Imparcial son ellos. Es imparcial. De ellos son imparciales. Son imparciales. Los imparciales de la mañana. Al mediodía. Al mediodía no va a ser un programa de política puramente porque tú, la mañana, la mañana tiene un nivel, digamos, hasta en cierta manera tóxico. Llega un momento a las once de la mañana que ya ha pasado prácticamente y se ha comentado todo. ¿Por qué ustedes han tenido éxito? Porque buscaron un nicho en las mañanas. Claro. Buscaron una beta no ocupada, una arteria limpia, ¿verdad? De bajísimo colesterol. De bajísimo colesterol. Entre conversaciones y vino. Ahí se lleva cualquiera. Entonces, al mediodía tú no puedes entrar en política como si fueras el sol de la mañana o lo que va a ser el rumbo de la mañana. Entonces, tú tienes que darle un elemento más policorromático, otros matices. Se van a lampear la seta. Entonces, vamos. Ya la tienen a tu día. Ahí se formó la seta. Ciérrenla. Se la van a llevar. Este grintín que le dio entre la costilla, en la mañana, se llevaron a la gente de la seta, y viene Charlie, que entonces rematan al mediodía. Seta. Ya. Yo lo veremos. Ya se acabó la besedad. Ya se acabó la besedad. Se jodió. Se jodió. Sí, pero vamos. Agonizando. Yo creo que la seta tiene un papel y una historia. Es parte ya de la leyenda radiofónica en el país. Sí, pero usted entiende que ya está bueno. La seta tiene un sitial. Ya hay que ir a la mesa, ¿no? Que hay que reconocérselo, y a Willy Rodríguez, a Don Álvaro, con ellos hay que quitarse el sombrero. Claro que sí. Hay que quitarse el sombrero. Charlie, no te va a hacer falta el sueldo del Senado. Tengo mucho respeto por esa gente. Dime la verdad, el sueldo del Senado no te va a hacer falta. A mí me hace falta cualquier cosa. Tú eres rico. Tú lo quieres un agachado. No, no. Tú sabes lo que le va a hacer falta a Charlie. Y te lo mereces por el trabajo. Espero que tú busques una lupa grande. Manolo, tú sabes lo que le va a hacer falta a Charlie. A Charlie, a ti lo que más te va a hacer falta es uno de los tígeres, vos ya no te digas. Ese sí es bueno. ¡Charlie! ¡Charlie, mi papá! ¡Charlie, Marioti! ¿Qué más? Es duro, es duro. Pero mira, tú sabes que no proyectas. Tenemos a Celina. Sí, sí, con Celina que voy. Con Celina que voy. Tú sabes que no proyecto principalmente con un amigo mío. Se me enfocó a conducir como Charlie el que da del grupo. Siempre, siempre. Pero mira, allá es lo que me sorprende mucho. Cuando uno ve un proyecto de radio, tú te pones a analizar y tú dices, bueno, ahí va fulano, 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 ok. Bueno, déjame decirte los fulanos que son, que no lo hemos hecho aquí. Sí, pero en el caso de ustedes dos, a ustedes para entrar a ese programa, ¿qué le dieron? ¿La mitad de este edificio? No, no hay que ver. ¿Porque con qué se le paga? Charlie es socio. Charlie es, pero tú no sabes qué es socio del señor Antonio. Socio de radiocadena. O sea, que lo tuyo no es por sueldo, lo tuyo es... Pero yo tengo, yo soy una mujer que necesita trabajar. ¿Te van a pagar o tú tienes que pagar tu anuncio? Tú le ve la cara. ¿Se da nueva modalidad? Tú le ve la cara a Charlie de contratar gente por anuncio. ¿Cuánto te van a pagar? Pero ¿y por qué te tengo que decirlo? ¿Porque no es robado su cuarto? No, pero sabemos cuánto gana el presidente de Estados Unidos, por favor. Bueno, pero eso no es... Pero ni René sabe eso. Pero eso es público. Mira, oye, oye, las personas que van a estar en el programa... No lo merecía. Rafael Paz. Rafael Paz. Ay. Espero que estos no me dejan hablar. Dime el drinky. Dios mío. Rafael Paz. Jenny Aquino. Ajá. Jenny la que trabajó con cabal. Ay, Jenny Aquino. Muy buena. Muy buena. Ay, mamacita. Muy buena. Estudio en Madrid. No, ahora tiene dos maestrías y ahora está terminando su doctorado en Comunicación Social. Y le gustan los hombres blancos. Ay. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Eso es complicado. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que haber eso, Manolo? En tu tiempo en España y era una... Daniel Pou. ¿Qué? Daniel Pou. Pero Manolo. El calvito que es... Un nuevo talento. No, Manolo. No, no. Sabe mucho de seguridad ciudadana. Ah, sí, sí. Buen analista, buen tuitero. Ok. Daniel Pou, claro. ¿Y quién? Un post, mira. Charlie Mariotti Jr. Charlie... El hijo también. Claro. Sí, porque qué es. No, no. No, no. Hay que buscar. Maña afuera. No puede administrar los cuartos. Hay que ponerlo a trabajar también. Hay que buscar vínculos con la juventud. Claro, claro. Por eso me tienen a mí. Pero tú vienes como el gobierno, nombrando tu familia. ¿Bien? Nepotismo. Tú estás como el gobierno, nombrando tu familia. ¿Cómo fue? Tú estás como el gobierno, nombrando tu familia. No, porque el gobierno dice que eso no es nepotismo, porque... Tienen talento. Tienen talento. Preparación. Pero al final es el vínculo. Entonces vamos a ponerle otro nombre, familismo. Familismo. Ok. Charlie, a propósito... Gobierno familiar. Charlie, dijiste una declaración a propósito de que el gobierno anunció que iba a contratar una serie de abogados para repatriar el dinero que un grupo de ustedes se robaron y que lo vamos a traer de nuevo al país, porque venimos con una visión diferente del gobierno. Venimos. El dinero que muchos de ustedes se robaron lo vamos a traer al país. No me han dejado. ¿Tú eres abogado? Haciendo un nuevo lanzamiento. ¿Tú eres de los abogados? No, 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 no. Parece. Estoy asumiendo. ¿Quién le fue bien el gobierno pasado? Estoy aplicando para bocina. No, no. Lo que yo... Aplicando para bocina. Lo que yo dije fue que es un absurdo tú nombrar 15 abogados cuando tú no tienes un solo caso armado, articulado, con las auditorías debidas. ¿Qué cuesta, con todo el expertise del mundo, los mejores auditores, no contables, no auditores de verdad, ¿verdad? ¿Qué cuesta hacer una auditoría? ¿Qué tiempo dura una auditoría de educación, de obras públicas, para tú hacer un expediente que se sustente ante la justicia? Y lo primero que debe garantizarte la Constitución de la República, que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Y todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario. Entonces, ya tú estás anunciando 15 abogados para perseguir bienes. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Bajo qué alegatos? Entonces, obviamente que eso tiene que ver mucho con... ¿Pero esa investigación no la van a conducir precisamente esos 15 abogados que se van a contratar? No. Porque los abogados... La única entidad facultada por la ley para hacer auditorías que tengan valor penal o de carácter de infracciones administrativas o de tipo civil es la Cámara de Cuentas con todo y sus falencias. Si ustedes buscan la entrevista mía de ayer en El Despertador, de hecho van a ver ahí que yo hago alusión a un proyecto de ley que yo trabajé por cuatro años y que la Cámara de Cuentas nunca opinó, donde se le daban facultades en caso de que el PECCA y la Procuraduría General de la República no actuase, ellos podían acudir directamente en justicia. Sin embargo, nunca lo quisieron. Y a ese proyecto fue que se refirió el presidente de la Cámara de Cuentas cuando va al Senado. Busquen la entrevista. Charlie. Ahora, ¿por qué, Juventud? Nosotros venimos con un programa en la concepción de radio responsable. ¿Cómo así? Ah, tuve, Manuel. Responsabilidad. Con red. Responsabilidad. Va a ser el primer programa que va a vincular radio y redes en contenidos que se van a retroalimentar. Es decir, todo youtuber, todo influencers, o sea, los líderes de las redes sociales de alguna manera van a tener un espacio con nosotros. ¿De acuerdo? Charlie. Los tuiteros, la gente de Instagram. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero hay que aprovecharte. Charlie, cuando fuiste senador, ¿cogiste el barrilito? Es que eso no se llama barrilito. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama el Fondo de Gestión Senatorial. Que fue satanizado, no, no, que fue satanizado, que fue satanizado por muchos medios de comunicación y finalmente para tú tener una oficina abierta en una provincia, en una provincia tú no puedes tener una oficina abierta y decir yo solamente soy para legislar. Porque recuérdate que la misma Constitución de la República establece, hay mucho de hipocresía, establece, representar, fiscalizar y legislar. La labor de representación, ¿en qué consiste? Representar, ser un vehículo, ser un instrumento para viabilizar soluciones. Sí, pero eso es mucho paternalismo. ¿Eh? Pues paternalismo, estás regalando cositas, una casita, pintando una cosa. No, sí, sí, mi amor. Ese no es el trabajo. Pero eso se dice muy fácil desde esta cabina. Ahora, cuando tú te paras en una esquina, que te piden un jíbaro. Ajá. Ajá. Que te piden una cita. Ajá. Una cosa, una cosa es cuando tú estás en tu poltrona allá en el Pico Duarte, en el Valle del Tetero, y una cosa es cuando te sientas en el colmadón, cuando vas a un campo, cuando ves la necesidad de la gente, que el Estado lo resuelve todo, pero ni siquiera en Suecia, que son los estados benefactores y asistenciales por excelencia en el mundo. Finlandia, Noruega, Dinamarca, los daneses, suizos, quizás con el per cápita más alto en cuanto a ingresos particulares, individuales. Entonces, cuando una gente va con una receta, tú le dices, no, no, yo estoy para legislar y fiscalizar. Ajá. Y cuando una gente va y te dice que no tiene la pasillita de la presión, que no tiene el genérico, que no tiene los metasores. El micrófono, el micrófono. Me estás entendiendo. Gracias. Entonces, no es tan fácil. Y el Estado dominicano, lleno de falencias, de problemas seculares, históricos, tiene capacidad para resolver los problemas de todo el mundo. Entonces, eso, yo voy a ver todo el que lo entregó. Exacto, sé lo que quería decir. Yo voy a ver. Ahora, lean la carta de Antonio Taveras y busquen el segundo párrafo. ¿Qué dice? Busquenla. Nosotros somos araganes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayuda. Ayuda. Taveras lo puede entregar. Tiene muchísimo cuidado. Nosotros somos, hacemos comunicación. No, no, no. Irresponsable. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a hacer radio responsable. Ah, yo. Yo no averiguo. Yo tiro por el otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú vas a estar en ese programa en algún momento en el segmento de los tuiteros requeados. Le cobra. Ah, tú ves. Vamos a promover el. Le cobra. Vamos a promover el emprendimiento, pero el emprendimiento desde la mirada real, la innovación, lo novedoso, lo nuevo. Pero también vamos a promover el optimismo, porque en esos momentos hay mucha incertidumbre. Mucha gente que entiende que el 2021 va a ser peor que el 2020. ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Vamos a probar. No, la verdad, tenemos miedo. ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Charly, a propósito de. ¿Tenemos hacer el net también? ¿Tenemos miedo? Sí, también. Sí, yo tengo una. Charly, respalte y va a darnos algo a todos. Oye. Está pidiendo. Ya ustedes están condicionados. Oye, ese proyecto lo ha arrancado. Ya Charly no dama. Que no, y tú es millonario, y no puede dar. Sí, le queda, le queda a mí. Charly, él sabe que a mí él no se puede ir sin hablar conmigo. Charly, aquí estos tigres vienen con los vehículos en Échame. Ese es el gran problema de esto. Aquí el invitado que trajo combustible le besa a los días. Bueno, la pregunta mía es otra. Charly, conociendo liderazgo suyo y conociendo su gran carrera política, mucha gente puede a veces cuestionar que a usted le pasó como a Sergio, que en su provincia le ganó el mismo partido, porque usted no tenía forma de perder. A usted le ganó el PLD, fue. Ay, ay, ay. No, recuérdate que yo duré 14 años, gané tres procesos, aprendí perdiendo, porque perdí dos veces antes de ganar. Vamos a ver, porque era el dueño de eso. Entonces, al final, en la vida, como dice mi amigo y hermano Jochi Santos, en la vida todo pasa hasta la ciruela. Sí, claro. Hasta la ciruela pasa. Monteplata se jartó de tifo. Entonces, no, no, yo creo que fue un sentimiento, fue un sentimiento colectivo. Oye, te notaba en eso. Nacional, no, 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 y hubo errores. Yo cometí errores en la parte política, a lo mejor hasta el mismo cansancio. Sí, se jartaron de tifo. Y posiblemente, posiblemente, la misma ola contra el PLD en ese momento. Las esperanzas, la renovación. El cambio va, el cambio va. El PRM supo, hizo una campaña publicitaria mucho mejor que la nuestra, prendió, prendió. No tiene ladrones. No tiene ladrones, ¿no? No, y el PLD tiene un 98% de gente buena, 99% de gente buena. ¿Cómo? Claro que sí. O sea, tú dices que el PLD no mantiene un 2% de ladrones. El PLD, no, no, el PLD tiene gente que cometió errores, pero hay que comprobárselos y probárselos en justicia. Pero el PLD, el PLD está lleno de gente buena, honesta. En la base. No, en la base y en el medio y arriba también. ¿Arriba? Sí, claro, claro. Entonces, el PLD entero estuvo en el gobierno. Y el PLD en el ministerio. Charly, déjame ver si tú te gradúas. Dime. Charly, déjame ver si tú te gradúas de hombre ahora. Ahora, obviamente que el PRM, el PRM son suizos. ¿Cómo así? No, no. No, no. ¿Están empezando? No, pero están empezando. ¿Tienen que probárselo ustedes? No, pero son suizos. No, vamos, espera. No, no, no. ¿Cómo te dice eso? Charly. Son suizos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Son dominicales. Adivina tú. No, dime tú, Charly, déjame ver el miedo, Charly. No, son suizos. Mira, Charly, dime la verdad para que te gradúes de hombre aquí en este programa. Él es un hombre. Siempre se ha dicho que Danilo Medina es el líder y el rey de la traición. ¿Quién? Que Danilo te hace creer que te está apoyando como candidato y tiene otro candidato clavado. Ajá. Y te agupa y cuando tú vas te da la mano, te allanta. Se sabe el nombre de todo el mundo. Exacto, y después resulta, ¿qué equipo? Te da la madre porque él tenía otro. ¿Eso es cierto o es leyenda política? Óyeme, Danilo, Danilo, las experiencias particulares mías, la mía respecto a Danilo, es todo lo contrario a eso que tú dices. Sí. Ha sido una relación basada en la sinceridad y en el respeto mutuo. Ahora, siempre ha habido una disyuntiva histórica entre los filósofos, los políticos, los sociólogos, entre lo que es el poder y lo que es la verdad. Ajá, explícame eso. A veces andan juntas o andan juntos, pero con muchas frecuencias se separan. Porque el poder es un juego donde la verdad suele ser maltratada. Ok. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, sí. Entonces, no hay político que en algún momento, en algún momento no haya hecho eso que tú dices. Danilo lo hizo, dice. No, no, eso que tú dices, no hay político, no hay político, del nivel que tú quieras. No, no, no hay político. Todos lo han hecho. No hay político. Pero a lo mejor lo has hecho tú en los medios de comunicación. Vaya vez. De otra manera. Vaya vez. De otra manera. A mí me llevó el proyecto. A mí me ha llevado a casa. A lo mejor lo has hecho tú. Tú sabes, a la muchachita que... Y lo hace un productor de cine, y lo hace un productor de programas, y lo hace un director de canal. Y lo hace un director de emisoras. Y de medios que tiene... Viene una persona, le presenta un proyecto, le mete un cuentito aquí, y por este lado tiene uno más o menos con un proyecto similar. Y al final deja este en el aire. Se le coge un chin de lo que le trajo este y se lo agrega al que le gustó más que a este. Eso pasa en la vida. No hay promesas de cariño. No, creo que te respondí muy bien. Es verdad. Es verdad, ya entendí. Danilo lo hace porque es una práctica vieja. No, no, no. No, ya entendí. Eso no es lo que te hicieron en Montaplata. Y la verdad, si Montaplata te tumbaron. Eso no es verdad. No fue. Eso no es verdad. Yo salí de la senaduría. Fíjate que el único senador que dio la cara hizo un video agradeciéndole a su provincia. Sí. Fui yo. No, yo lo que soy es un hombre curado. Sí, hombre, no lo conocía. Las experiencias de la vida. Ok. Y como tengo dos hemisferios donde uno es la comunicación y el otro es la política. Bueno, esa parte de la política medio la pongo, la congelo un chin y me dedico a la radio y a la televisión. No le hace falta, no le hace falta. No me vengan con la cuota, no. Justicia. No me vengan con la cuota, no. Es por justicia. Toca, Céline. Salimos el 19 de octubre. Sí, sí, sí. No, 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 no es eso, Céline. ¿Qué tú vas a hacer en el programa? ¿Vas a asumir una actitud y hablar de farándulas, de temas banales y triviales, de chismes? ¿O vas a asumir posición política para marcharle a este gobierno como ya ha marchado un grupo temprano? ¿Qué es lo que yo conocí? Muchacha, dímelo a mí. El dinero cambia. Ese hombre era diferente. El dinero lo corrompe de todo. Era como humilde. Yo lo veo ahora como que... Y le entro a la gente, ¡pa! ¿Y qué es eso? Entonces, ¿qué vas a hacer en el programa? ¿Cuál va a ser el rol tuyo? Yo, bueno... ¿Te van a dejar hablar? Claro. Yo voy a ser parte del equipo y hablo cuando tendré que hablar, como yo hacía en otra vez. ¿Vas a hablar de política? Voy a hablar de todo, sin tener que hacer lo que tú dijiste, porque esa nunca ha sido mi característica. No vas a hablar de farándulas. No va a ser la característica del programa, marcharle a nadie, porque no somos así. Céline, a propósito de eso... Comiéndonos el gobierno, por eso va a ser medio... Espérate. Comiéndonos el gobierno. Este es el programa que tú vas a poner, por una de tus emisoras. Sí, él tiene ese plan. ¿Verdad, Charly? Porque tiene el concepto de nosotros. Ese es el nombre, Antonio Espaillat. Ya tengo un programa. Un programa. Comiéndonos al gobierno. Con Manolo Zuna. Con Manolo Zuna. Y que lo han dejado fuera. Zuna. Y Charly Mariotti. Y todos otros dos, comiéndonos al gobierno. Charly va a tener otro programa. Y van a entrar con dos teléfonos. Los inconformes. Pero como él es bipolar, tú sabes, entonces va a tener una sesión... ¿Cómo se llama? Aplicando para bocina. Ah, tú ves. Va a tener una sesión que se va a llamar, déjame trabajar. Va con esto, es un chantaje. Me dejan afuera. Cuando se meto principal, no dejan afuera. Y otro que deja no trabajar. Exacto. Y dejan no trabajar, que ustedes no lo quieren dejar trabajar. Claro. Celiré, ya sabemos que tú vuelves con este proyecto de la radio, pero hay un mito. Pero bueno, yo te sigo. Yo te quiero, no te preocupes. A propósito de la televisión. Es verdad lo que dice, que a ti, para tu trabajante... No, hubiese venido solo este programa, sirve, ¿verdad? Bueno, no te es como los rusos, tú estás como los rusos. Tiene la vacuna y no la aplica. No, 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 bueno, yo te admiro. Sí, sí, es verdad que para tú volver a la televisión, nada más te puedes pagar, milagro, hermano. ¿Cómo? Que más nadie aguanta una nómina para pagar a ti en televisión. Celiré, ya. ¿Por qué tú cobras tanto? ¿Por qué? En un país desbaratado, tercer mundista. Yo ni voy a recorrer. País que la careza no está cogiendo. Pero mentira eso, entonces. Pero preguntarán, la guarda, ¿qué te sacó eso? No, Celiré, tú y Robertico, tú y Robertico, o sea, hablan. Pero llámalo, que le tu jefe y pregúntese. Uf. Ay, mi madre. Cogí ahí. Te vieron ahí. Mejor lo voy a pagar. Porque ya cobró mucho. Una. Ustedes se hablan, se hablan, se hablan. Pero pregúntalele a tu jefe. Se comunican. Tú eres el que le lleva a la película. Es más, tú escríbele ahora. Llámalo, llámalo. Y eso sí es verdad. Él es el que manda la película. Tú quieres rating con eso. Llámalo y pregúntaselo en el aire. Yo te reto a que tú lo hagas. Vamos a preguntarle si ese niño se hablan. Y además, ¿por qué tenemos que ser enemigos? Llámalo, Manolo. Si lo llama y le hace esa pregunta, no va para la preproducción. Llámalo, Manolo. Si tú eres guapo, llámalo y pregúntaselo en el aire. Entonces, la pregunta es, a propósito de que estamos hablando de gente que tiene que ver con el cine. Yo no he respondido sin yo llamarlo. A ver, a ver. Tú tú eres loco. Llámalo. Porque si tú eres guapo, llámalo y pregúntaselo. Y además, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué tenemos que ser enemigos? No veo razón. ¿Por qué? ¿Por qué se terminó de entender? ¿Por qué se hace eso? Una pregunta, tú eres enemigo de todas tus exparejas. Sí, sí, Dani. Hay una que no le puede acercarse así. ¿Cómo así? Así como ese micrófono. ¿Así? ¿Pero qué es así? No te responde, Manolo. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Qué es así? Que él formó a esta muchachita que llegó verde. Entonces ahora me está tirando para el medio y yo lo tiro a él porque yo aprendí con él. Así mismo. Pero lo ve así que yo no voy a decir. Sácale las uñas a este gobierno. Sácasela. No, lo voy a sacar a mi gobierno también. ¿O estoy yo solo? Te pediste hablar del programa comiéndose el gobierno al mediodía por rumba. No, no. Así que se va a llevar. Yo no he dicho eso por si Manolo viene y necesita eso pa' zumbando. Dale. Todo el mundo. Jura. Todo el mundo. Él va pa' zumbando todo eso. Dale, dale, dale. Era todo el mundo y yo uno de los que más. ¿Todo el mundo o tú? Y yo uno de los que más. Oye bien. Y yo uno de los que más he admirado tu capacidad como actriz. Desde el video de Ricardo de Arjona. Excelente. Bellísima. Preciosa. ¿Y el video de quién? De Ricardo de Arjona. El gringo de las cubanas. Precioso. Ah, pues tú lo viste. Yo la bendigo. Yo no sabía. Eso provocó muchas cosas. Yo veo cuando tú te le sientas a él al tipo. Ay, sí. Me dijo Pamela, que ella hizo el video de su voz inspirada en ese video. Yo le dije mal. Yo practiqué esa y choqué. Eso es mentira. No, 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 pero es que eso era un montaje. Ay, yo. Ah, por eso. Porque choqué. No, 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 no. De verdad. Eso es al paso. La pregunta me bloquea. La pregunta. Entonces, yo lo que quiero saber, Celina, que es a propósito de que tú eres cara para la televisión, también para el cine, porque es una figura hermosa, bella. Gracias. Y con muchísimo talento. Vamos a ver si Manolo me contrata. ¿En cine cuánto tú cobras, más o menos? Nunca me han contratado después de la ley. Entonces, vamos a ver si Manolo me contrata. ¿Por qué? Porque no te han contratado. Una película de la ley. Eso es, me dieron un palo. No tiene problemas trabajando en la ley. Una película. Y Robertico protagonizando. Sí. Ay, ¿quién es jefe de la ley? Pero soy yo. Pero no soy yo. Claro que siempre. ¿De qué versaría? ¿De qué versaría? Yo soy Robertico protagonizando. Pero, oye, entrevista a Robertico. Cada vez que tú haces una entrevista, tú no me hablas de Robertico. ¿Y qué es lo que te pasa? Siempre, siempre, siempre. Ese es mi hermano y tú eres mi hermana. ¿Y entonces por qué? Pero tú me viniste a entrevistar a mí. ¿Por quién yo le pregunto a él? Bueno, no sé. Llamo y pregúntale. Conchole. ¿Le pregunto? Ya sé. Tú estás harto de trabajar. Ya sé. Mi madre no quiere. Mi madre es que tú estás harto de trabajar. Robertico, yo también hago aquí. Hoy hoy me toco un beso. Si no fuera de ese anillo, lo cancelo hoy. Eh, eh. No, que ya lo conoces. Bueno, me voy para comiéndonos el gobierno. Que no es así que se llama el programa. Ay, Dios mío. Charlie, mi hermano. Mira, Mateo. ¿Cómo dejaste? ¿A qué nivel, honestamente, está Monteplata? Dime los logros que ha alcanzado lo que tú conquistaste para Monteplata, por favor. Yo creo que más que una conquista nuestra fue un ejercicio colectivo de mucha cohesión territorial, social. Eh, buen ejercicio asociativo, que tuvo sus puntos oscuros, pero hay más luminosos que oscuros. Monteplata era la segunda provincia más pobre del país en el, en el dos mil cinco. Y de conocida. Dos mil seis, la declararon segundo pueblo del milenio, el Seibo era la primera. Wow. Y Monteplata era la segunda. Uh-huh. Según datos, no sé qué va a pasar después de la pandemia. Creo que la pandemia, la pandemia, creo no, estoy convencido de que la pandemia ha destruido mucha riqueza y va a seguir destruyendo riqueza. Monteplata ya andaba entre el lugar ocho, creo que el Seibo hoy está en cinco. Hasta los terrenos que empezaron a caer. Y creo que en Monteplata, creo que en Monteplata andaba, según los datos, según los datos del CIUB, en el Sistema Único de Beneficiarios, que hace las encuestas por hogar, por hogares, y establece los niveles de pobreza, tipo de vivienda, ingresos, educación, los ciclos, el catálogo de las cosas que tú tienes que coger para discernir y catalogar un hogar. Extrema pobreza, pobreza, clase media-baja, clase media, etc. Y ahí en el último que vi, hace como año y medio, en el 18, ya en Monteplata, en el CIUB andaba como en el lugar 11. Pero, en los datos del PNUD, era entre ocho y nueve. Entonces, ¿qué te digo? Si de un segundo lugar, logramos un octavo o noveno lugar, creo que fue significativo. Fueron malagradecidos. Fueron la obra de muchísima gente. Intimado. El pueblo no agradeció. No, no, es que yo no, yo creo que yo tengo mucho demasiado, con mucho con demasiado que agradecerle a Monteplata. Y mira que te estoy mirando a los ojos. Además, yo no soy un hombre que ni odio, yo no guardo resentimiento, yo no soy chismoso, yo no pierdo mi tiempo buscándole la vida, las bondades y pecados a nadie, de quien no puedo hacer un elogio, no necesariamente hago una crítica ácida. Y vivo tranquilo, vivo tranquilo. Charlie, séme honesto. Y me gusta cantar, me gusta bailar y me gusta beber. Sí, es el vino. Le gusta mucho el vino, el vino, el vino, el vino, le gusta. A mí no me gusta el vino porque yo sufro, el vino es muy ácido, muy ácido. Ahora, ¿qué es lo que bebes? Entonces, los que sufrimos... Pequeñea, usted es pequeñea. Los que sufrimos, los que sufrimos de algunas cosas... De estreñimiento tú sufres. No, no, de estreñimiento. Gastriti, yo no puedo decir gastriti. Pero no, Antonio, no te he escuchado. El vino, el vino, pero ellos están invadidos. El vino, el vino, el vino... No, pero hay que desencantarlo. Si la comisión de espectáculo público sirviera, te cancelas de por viva. El vino es enemigo de la inflamación de las venas y las arterias. Exactamente. Charlie, una pregunta que se me ocurre. A propósito de que muchas figuras del medio, figuras cantantes, algunos, y otras figuras importantes de la comunicación, son hoy día senadores, diputados y esas cosas. ¿Qué tanto te preocupa eso o es correcto que sea o no? Fue una decisión de la gente, al final lo que ellos... Pero es correcto. Claro, son dominicanos, tienen capacidad para elegir y ser elegidos, tienen derecho igualito que un premio Nobel, de economía, de ciencia, y obviamente lo que ellos deben tratar, los que tienen limitaciones, es de superarse, de crecer y de entender el mundo legislativo, entender los procesos, buscarse buenos asesores, y a todo el mundo se le da una oportunidad para hacer las cosas bien, y hasta para hacerlas mal. Pero es una decisión muy personal, y qué bueno que esa gente entró. Qué bueno que esa gente entró. Bien, Charlie. Que se fajen. Segunda pregunta para que te haga un hombre. En la media de comunicación. Si él llegó aquí... Para que suelte, para que hable como un hombre. Tiene cuatro muchachos. ¿Fue transparente, realmente transparente, creíble y real, el proceso donde Gonzalo Castillo le gana la cantidatura presidencial a Leonel Fernández? Mira, yo creo que tú evidentemente, viendo tu conducta en el proceso, en el desarrollo del programa, te siento a ti, te siento a ti increíblemente prejuiciado. Jesús, usted no sabe nada todos los días. Y te siento... Te lo descubrieron. Te siento... Te siento... Te dio... Buscando. Te siento muy enfermo... Ay... Que no era así, Charlie. Respecto al partido de la liberación. Sí, sí, es funda todos los días. Resentido. No era así, ¿no? Y... De verdad, que respeto eso. Ay, ay, ay. Pero tú eras del PD, Manolo, ¿y qué te pasó? ¿Quién, de quién? Tú sí. ¿Quién era el PD? Muy bien, muy bien te fue acá. Claro. Pero miren, no me lo debí. Y haciendo el número de ese coque. Dale. No me lo desenfoque. Pero... Pero... Dale. A mí es difícil desenfocarme. Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Mira. Yo perdí... Micrófono, micrófono. Habla sin miedo. Yo perdí de Ramón Alburquerque. Ok. En el 98. Sí. Sin una queja. Ajá. En el 2002 se habló del fraude del palito. No sé si recuerdan. Que le costó al PLD tres, cuatro senadurías, a Tomayor, Monteplata, Montecristi, y la de Domínguez Brito en Santiago. Yo nunca salí a decir me hicieron fraude. Hice un análisis crítico, reflexivo, autocrítico, de los errores que yo cometí. Y traté de no volver a cometerlos. De acuerdo. Y gané en el 2006 con cierta holgura. Entonces, el que perdió, perdió. Ahora, ¿qué hizo Leonel? Se fue del PLD. Perfecto. Ah, porque Leonel no podía perder. Leonel no podía perder. Exacto. No. Para Leonel perder tenía que ser sobre la base de un fraude. ¿Entiendes? Entonces, a veces nos creemos deidades. A veces nos creemos ángeles. Nos creemos dioses, dueños del Olimpo. Eso le pasó a mucha gente en el PLD. Y quizás hasta a mí. Posiblemente hasta a mí. Porque el poder, cuando tú tienes mucho tiempo en una posición, a veces tú vas perdiendo un poquito la noción de la realidad. Y dejas de levantar. Eso es para ti toda la vida. Y comienzas como a levitar y no terminas de aterrizar. Pero Leonel perdió ese proceso. Ahora, ¿qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Echó por la borda la ley de agrupaciones y partidos políticos y aceptó que fuera el candidato de otra organización política que fue adquirida para esos fines, para garantizar una candidatura. Y eso lo santificó el Tribunal Superior Electoral. Y de alguna manera, le abrió la puerta a lo que se trató de impedir con la ley, que era el transfugismo, el brinco. Y ahora lo institucionalizamos. ¿Entiendes? Entonces, Leonel perdió. Y Danilo tomó la mejor decisión. Yo era el jefe de campaña de Reinaldo Pared. Ahora, Reinaldo en su momento. No me llegó a nadie. Marcaba cuatro, marcaba cinco, marcaba seis. Gonzalo fue tremendo candidato. Sí. A pesar de que el peledeísmo, mucha gente del pelede no salió a votar. No salió a trabajar. Un dos, un quince, un dieciocho por ciento. ¿Y por qué? Miedo al COVID-19. Creían que eso estaba seguro, que había una segunda vuelta. Que había una segunda vuelta. Que mi empleo, que mi empleo, que no, que no me importa. Gente con cinco empleos en diferentes instituciones públicas se quedaron en sus casas tranquilitos. Y yo decía, llorarán como hombres, lo que no supieron defender como mujeres. No, mi amor, es así. ¿Tú lo hiciste expresamente? Expresamente. Ah, ok. En un homenaje a las más duras. Coge ahí. A las más duras. Coge ahí. A las mujeres. Todo lo oye siempre. No, eso es misoginia. Coge ahí. Este es un misoginio. Eres un misoginio, mi amor. Yo soy el minito. Y también que te ha ido con las mujeres a ti. Ay, sí. Sí, porque no se puede quejar. Ay, Charlie, porque... Ay, Charlie, porque... ¡Ey! ¡Qué maravilla la hizo con las mujeres! Esa era la pregunta de mí. ¿Por qué te ha ido a Charlie? Mejor que... ¿Qué decías, Celina? Mejor que a mí. ¿Cómo así, Celina? Con la mujer. Ella conoce. Ella conoce. No, somos amigos. Charlie. No, rápidamente. Charlie, en el momento que se forma el nuevo... La nueva organización ya con Leonel, ¿no se le hace una oferta a usted de irse para allá? No, no, no. Mucha gente se pasó. Es que no, no. Él es danilista. Oiga, ahí no hay un peso que oferta le va a dar. No, oferta, aunque él lo sea de corazón. No, no, no. Él es enfermo con Danilo. No, no, yo no soy enfermo con Danilo. No, yo no soy por dinero tampoco. Amén, amén. Y con eso no se le saca. No, no, no. Pero yo no soy enfermo con nadie. Yo soy pelea de Easy Punto. A mí nadie tiene que hacerme ofertas. Y voy a echar el pleito en mi partido por transformarlo, por recuperarlo, por mejorarlo, en una mezcla obligada y necesaria de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Entonces, ¿a partir de cuándo el programa por rumba? Fecha. ¿Quién no ha querido hablar del programa? No, no. El programa, de doce a dos, vamos a tener las entrevistas, ocho preguntas y un chin. Sí, sí. Pero pregúntale quiénes van a estar en las ocho preguntas para que tú veas. Ocho preguntas. ¿Quiénes van a estar en las ocho preguntas? O ahí va a estar Ricardo Nieves, con él vamos a integrar. Ricardo Nieves. Ese objetivo. Ese objetivo. Consuelo, Vespradel. Ay, mamá. Ay, padre. Ay, consuelo. Ay, padre. Dije que no se va a comer el gobierno. No, 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 no. Ay, consuelo, sigue, sigue. Eso es lo que pasa. Consuelo. Eso es lo que pasa. Si nosotros vamos a hacer un bloque en una frecuencia que estaba más o menos, digamos, un poquito disminuida y apagada. Y vamos a hacer un letrero lumínico grande ahora en la calle RCC, en la calle Rumba 98.5, número 98.5. Sí. ¿De acuerdo? Ajá. Y estamos haciendo un bloque matinal y meridiano poderoso, que pretendemos que sea poderoso. Lógicamente que lo que dice el librito es que lo primero es hacer sinergias y promover talentos del grupo RCC Media porque generamos doble beneficio. Exacto. Tú me apoyas a mí en una oferta que comienza como figura reconocida del grupo RCC Media y de alguna manera nosotros estamos apoyando a ti, aunque el apoyo nuestro sea mucho más pequeño que el que estamos recibiendo de ti, de tus bondades como primera figura, primerísima figura. Cuando te entrevistamos a ti, por ejemplo, que tú nos estás dando el beneficio porque nos vinculamos a tus redes con Nahuero, con Filip, y ahí tú. Yo no sumo nada como invitado. Yo sumo es como el. Pero al final todos somos, al final todos apostamos al fortalecimiento de la gran sombrilla corporativa, que es RCC Media en la que tú estás. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué día hay que arranca el programa? Empezamos el próximo 19 de octubre de 12 a 2. ¿Por qué 19? El lunes. Páganlo 30. ¿Por qué ustedes no arrancan un día primero? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y le van a pagar esos 10 a 10. ¿Es diferencia? Ahí no hay problema. Los 11 días se los van a pagar. ¿Por qué tú no vas a pagar eso? Días trabajado. Dios mío, Manolo. Una pregunta. Yo estaba de gracia. Una pregunta. Ok. Diecinueve. 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 A las doce por rumba. El día de rumba. Noventa y ocho. Noventa y ocho. El concepto creado por Charlie Mariotti. Votando el golpe. Creado por Charlie Mariotti. Pero se llamaba Melodía. Sí. Cuando comenzamos. Pero el concepto, votando el golpe, lo creó Charlie Mariotti. Así es. Dato que ustedes no conocen. Ay, Dios mío. Ustedes la tribuen. No, no, no. Yo me enteré por Don Jorge, que se ha pegado su crédito. No, no, no. A propósito. A propósito de que el programa de ellos va a ser de dos horas, igual que el de dos horas. No, no, no. Para desearles que no les pase como a nosotros, que el bloque comercial no nos podemos ir al baño porque nos da el tiempo. Sí. Ella chingo. Bueno, nosotros tenemos dos promos y un comercial por bloque. No. Me dicen que cuando esta gente se vaya al comercial, va a ver que ya malo que ellos van a coger al bolsar. Sí. Ya me tiraron, ¿verdad? ¿Tú sabías que cuando Jochi y yo... Oye, Navarro. Sí, ya están vendidos. Cuando Jochi y yo... No, no, no. No, eso es verdad. Cuando Jochi y yo comenzamos... No, no. Cuando Jochi y yo comenzamos, pero vamos a facturar. Ajá, pero por la calidad del programa más que por relaciones. Sí, sí, sí. Aunque las relaciones se utilizan. Es un teórico. Charly es un teórico, pero sabe de eso. Teórico. Pero sabe de eso. Cuando Jochi y yo comenzamos, facturábamos el primer mes, Jochi y yo facturábamos en esa época como 65, 85 mil pesos. Sí. Diablo. Para ese tiempo. En el 97. Está bien. Pero Jochi y yo salimos, Jochi y yo salimos, los dos, los dos, a vender. Sí. Donde amigos de él, Jochi estaba en el show del mediodía y enfriendo y comiendo, que yo había estado con Jochi, con Francis Santana y con la talentosa, como le puso Jochi, Lice López Núñez, que lo producía Sommer Carbusier. Entonces, cuando ya yo entro full a la televisión, que termino dirigiendo Antena Latina, Antena 21, que la saqué al aire yo, después paso a dirigir Telecentro, RNN. Mejor tiempo de Telecentro. Claro, estaba ahí Baníter. Bueno, pero ahora tú tienes la ley de cine. Bastante que se ha beneficiado. Me quiere hacer daño. Por un lado y medio millón por otro. Como con la situación. Por con la situación. Tu declaración de impuestos. Tu declaración de impuestos. Muy buena. Estoy al día. Tienes un contable, te va a diendo. Al día en mis impuestos. Siempre. Entonces, Jochi y yo llegamos, votando el golpe ya a los tres meses, facturaba cien mil y pico, ciento treinta, ciento cuarenta. Entonces, hicieron de cuatro charneros. En el noventa y siete. En el noventa y siete. Ahí comenzó, cuando yo entro a la política en el noventa y ocho, que me hacen gobernador, ahí comienza a ir Luisín Jiménez, que hacía el Scouting Report. Sí. Y no, Juan y Nelson no se habían mudado, cuando le compararon a José Lluveres, no se habían mudado para la Max Enríquez Ureña. Exactamente. Porque ahí es donde realmente hubo estudio, porque allá era un escritorito, era la patecita donde estaba. En Melodía, en Melodía era una cosita de Trinay. Y Jochi en una escrita y yo en otro. Y mire el monstruo que es, oye, Jochi es millonario y tú también. Bolívar. Se fajaron. Bolívar comenzó a ir. Bolívar comenzó a ir. El boli. El boli. El boli. Un bebé, un carajito. Y entonces, cuando yo, cuando yo le digo a Jochi, me voy, no tengo, me voy a dedicar a la política. Entonces, en el dos mil uno, produje, ganas de joder, gabejo y algo más. En el sol de la mañana, con Trifolio. Sí, es verdad. Con Trifolio. Y éramos el segundo programa de la mañana respecto a la cena. Tú vuelves a rumba. Allá ribota. Tú vuelves a rumba. Yo vuelvo a rumba porque recuérdate que cuando Luisín se quedó, cuando Luisín se quedó, recuérdate que nosotros hicimos un experimento con Freddy Verasgoico. A ustedes se les olvida eso. Claro. Freddy pasó por el botando el golpe cuando estaba Luisín. Y Bocará le llevó una canata. ¿Eh? Una canata, sí. Cuando ustedes estaban con Freddy, yo convenzo a Freddy de hacer radio. Sí. Muy buen problema. Y entra votando el golpe y duró como dos meses. Sí. Pero entonces ya que no, que mucho tiempo, que eso le cogía, que la tarde, que la edad. Pero Freddy trabajó en votando el golpe. Dos meses. Bien, chévere. Vamos a repetir. No, ya no vamos. No es para recordar. No vamos porque ellos son de los dueños de esto, pero nosotros tenemos fin. Sí, pero de las personas que van a estar solamente. Dale, dale, repetimos el elenco. Rafael Paz. Rafael Paz. Una estrella de gente. Una estrella. Arrancami en Dream Team, dale. Jenny Aquino. Jenny Aquino, también. Jenny Aquino, buenísimo. También. Excelente profesional. Daniel Pou. También, muy bueno. Y Charlie Mario T. Y nosotros dos. Y Seliné. Y Seliné. Y Seliné. Mendes. Que tú dices, Seliné. Wow. Está moldeado. Está para ganar. Ahorita hablaste de banalidades. Sí, siempre, siempre. De trivialidades. Seliné, lo primero es que Seliné no es una mujer ni remotamente trivial. Abogada. Cuidado. Para que seamos claros. Abogada. Y lógicamente, ella va a aportar, y el programa tratará de aportarle a cada talento, porque en esa dinámica se supone que todos aprendemos. Muy bueno. Y es mi retorno a la radio. Confieso, me siento, me siento como cuando fui a pedirle la mano a la mujer mía. Qué tiembros. Nervioso y miedoso. Porque vuelvo a la radio yo, no creando cosas para otros. Sigues casado, sigues casado. Claro que sí, felicemente. Y ella, y ella feliz. Y ella, ¿qué tal? Ella feliz, y la pobre. Ahí, ¿qué? Yo creo, en principio, en principio, yo creo que sí. Ok. Tan alto los dos, pero ella, ella. No, yo tan felizmente. Manu, tú te has casado. Excelentemente bien, gracias. Gracias, ya lo saben, a partir del lunes, al mediodía, un programa con un Dream Team. Por fin, ¿y cómo que llama el programa? Al mediodía con Mariotti y compañía. Ay, al mediodía con Mariotti y compañía. Sociedad Radial Responsable. Sociedad Radial Responsable. Red, responsable. Uno de los socios mayoritarios de Radio Cadena Comercial. Manu, pero... Charly Mariotti. Dilo de nuevo. Los cuartos tan asegurados. Dilo de nuevo, que se escucha bonito. ¿Re qué? No, desde el inicio. Desde el inicio, con un Dream Team. Del mediodía con Charly Mariotti. Como tú lo dijiste, lo dijiste como con su... Imagínate. Listo. No hay para mal. Matate ya. La Zeta. Miren a ver qué van a hacer con eso. ¡Ay, Dios mío! La Bacana. La Bacana. La única. La única. La única radio con garantía de éxitos. En Batatos. En Batatos.